... Cuatro menores alumnas del Instituto de la Granja... ...víctimas de una presunta agresión sexual... ...en un viaje de fin de curso a Lisboa... ...los hechos sucedieron la semana pasada... ...se presentó denuncia y la policía portuguesa investiga el caso... ...los agresores, mayores de edad y ajenos al grupo de estudiantes... ...entraron en el hotel supuestamente acompañados por las chicas... ...y burlando la seguridad... ...ya en el interior una de ellas dio la voz de alarma. Aumentar el número de plazas de aparcamiento... ...mejorar la limpieza y la iluminación... ...son las principales peticiones de los comerciantes de la capital... ...que trasladarán a los partidos políticos... ...ahora que están en clave electoral. Necesitamos para paliar ese tema de aparcamientos en superficie... ...si no los podemos aparcar arriba... ...habrá que aparcarnos debajo. La vicepresidenta del gobierno participa en Segovia... ...en un encuentro sobre mujer, deporte e igualdad... ...Carmen Calvo defiende la política contra la despoblación... ...emprendida por el gobierno... ...con medidas para garantizar servicios al medio rural... ...en las que no ve decisivos los impuestos. Porque es que la gente que vive en el mundo rural... ...curiosamente suelen tener rentas bajas... ...en muchos casos exentas de IRPF... ...nosotros no tenemos con esto... ...salida, entre comillas, de campaña electoral... ...es que llevamos diez meses preocupándonos y ocupándonos. El secretario general del PP presenta a los candidatos... ...al Congreso y al Senado por la provincia. Teodoro García Egea pone a Castilla y León... ...como ejemplo de defensa del constitucionalismo. Dique de contención frente al independentismo... ...y frente a esos que quieren hacer dos España. En el Centro Cívico de San José... ...se puede visitar la exposición El Mundo Fluye... ...con piezas participantes en la Bienal de la Once... ...son obras de 24 artistas... ...20 de ellos con algún tipo de discapacidad... ...y los otros cuatro la utilizan... ...como fuente de inspiración y creación. La plantilla de Naturpellet está a punto de cumplir... ...tres meses sin cobrar. La situación, dicen, es crítica... ...y creen que el club no podrá saldar la deuda. Nos dieron a entender que... ...que de aquí a que acabara la temporada... ...no íbamos a tener... ...en lo que a no mirar se refiere... ...ningún tipo de ingreso. Entonces, bueno, nosotros contamos con... ...prácticamente yo creo que todo lo contamos... ...con terminar la temporada. Los jugadores arroparon a Nico Rolón en su despedida... ...el argentino regresa a su país... ...después de renunciar a cobrar lo que le deben. Al estar tres meses sin cobrar... ...y sin dinero para comer, no entiendo... ...y regresar con mi familia, que es lo que más necesito... ...regresar con los míos, sentirme, sentirme bien. La Unión Empresarial de Agencias de Viaje... ...celebra en Segovia su vigésimo segundo congreso... ...en el que se hablará de la evolución del sector... ...las nuevas tendencias del viajero... ...o la fidelización del cliente... ...también se presentará la oferta de Segovia. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ...